A su salida del Congreso Nacional, tras ser entrevistado por la Comisión Especial para la Escogencia de los Miembros de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario dejó entrever que existe un plan para desacreditarlo. Al margen de presiones que pudiera haber la mediática, pero al final prevalecerá lo que más le convenga al país y yo lo aceptaré con toda la humildad posible. Rosario indicó que está en manos del Senado evaluarlo y decidir su escogencia como presidente del organismo electoral, pero dejó claro que los logros durante su gestión han sido palpables. Yo creo que el Senado de la República primero debe evaluar si todos los candidatos reúnen los requisitos y los perfiles establecidos para aspirar a ser miembro de la Junta. En mi caso, yo agoté el periodo de miembro en el año 2004, 2003 al 2006 y agoté el periodo ahora de presidente de la Cámara Administrativa. En consecuencia, el único periodo que me podía faltar sería el de presidente de la Junta. Pienso que el país ha reconocido todo lo que ha implicado la función administrativa en esta ocasión. Una denuncia periodística indica que siendo miembro titular de la Junta Central Electoral, el actual presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, recibió pagos millonarios por servicios legales a la Lotería Nacional, en violación a lo que establece la Constitución de la República. El legislador oficialista indicó que una cosa no tiene que ver con la otra porque son ejercicios profesionales diferentes. El ejercicio de la profesión liberal no le está vedado a ninguna persona en razón de sus cargos públicos. Probablemente, si usted investiga, otros integrantes de esa Junta Central Electoral tienen plenitud de ejercicio sus oficinas de abogados. Yo cerré mi oficina de abogados cuando me hicieron fiscal. Me di cuenta que cometí un error. Valentín justificó al presidente de la Cámara Administrativa de la Junta, indicando que en su lugar hubiese hecho lo mismo. Yo voy a abrir mi oficina de abogados porque entiendo que me quedé rezagado. No está fuera de la ley. Absolutamente no está fuera de la ley. Gracias. 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 Gracias por ver el video.